Tene, telekinesis moverás tus pies Tene, telekinesis moverás tus pies Aumentan los niveles, se quiebran las paredes Soltemos todo, tanta fuerza, tanta electricidad Tendremos que entender Tene, telekinesis Tene, telekinesis moverás tus pies Aumentan los niveles, se quiebran las paredes Más de mí, más de mí, más de mí Tene, telekinesis moverás tus pies Tene, telekinesis moverás tus pies Tendremos que entender, no hay trampa en esto Ya vas a ver como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí, no esperes más de mí, no esperes más de mí. Ya vas a ver como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí, no esperes más de mí. Ya vas a ver como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí, no esperes más de mí, no esperes más de mí. Esperando 60 años de vida, 60 años de existencia, es el 60º aniversario, hoy día tuvieron su ceremonia, actividades que partieron muy temprano, a las 8, a las 11 de la mañana fue el acto cívico, la ceremonia, frente a este establecimiento educacional. Vamos a tener bastantes temas que vamos a abordar, nos vamos a estar refiriendo a la cuenta pública ofrecida por Senda Previene a nivel nacional, lo vamos a estar desmenuzando en nuestro programa. También nos vamos a estar refiriendo al Día de la Mamá, que está programado para este viernes y a todos los temas que están vinculados con lo cultural en nuestra ciudad. Y obviamente también hay un segmento dedicado a todo lo que tiene que ver con los fondos concursables, a la subvención municipal, todo aquello también lo vamos a conocer en esta edición de Día Miércoles. En nombre de todo el equipo les doy la cordial bienvenida. Aquí comienza Buenas Tardes Antacuyo. En el año 1954 llegan desde España a la comuna de Andacoyo la congregación de misioneras Corazón de María, a entregar la fe y trabajo educativo en sus inicios dirigido a la educación femenina. Una religiosa integrante de esta congregación y que aún, a pesar de su partida, se mantiene en la memoria de los andacoyinos, es la Madre Teresa Gubert, que en paz descanse. La Madre Teresa Gubert nació el 4 de abril de 1925 en Barcelona, España. A los 32 años llega a Chile, trayendo su juventud, fuerza y su amor a Dios y a la Santísima Virgen. Tras su llegada a Andacoyo, trabaja incansablemente en la educación. Su rol de catequista la llevó a preparar a cientos de niños a recibir el sacramento de la primera comunión. La solidaridad que la caracterizó en ayuda de los más desamparados. Sus largas caminatas hasta su querida Churrumata. Su misión evangelizadora lo realizaba compartiendo sus tardes con los habitantes de ese sector, llevando palabras esperanzadoras, su fe y el amor que lo manifestó en cada instante con su compañía. Esta localidad la recuerda en el nuevo sector que lleva este nombre. La Madre Teresa entregó su amor y dedicación hacia la comuna de Andacoyo y a su añorada Churrumata. La luz celestial que rodeó su vida se apagó el 6 de julio de 1994 en Santiago. Fueron trasladados desde Santiago a Andacoyo el 20 de noviembre del año 2006. Hija ilustre de nuestra comuna de Andacoyo a la que se le agradece y se le recuerda eternamente. Fueron trasladados desde Santiago a Andacoyo el 20 de noviembre del año 2006. En esta edición de día miércoles hay una agenda súper importante en temas culturales para este mes de mayo, un mes del patrimonio y se nos viene el Día de la Mamá este fin de semana, para lo cual el municipio está trabajando fuertemente. Usted ha escuchado las promociones que están apareciendo en nuestro canal de televisión y por supuesto también a través de la Radio Montaña y los medios de comunicación local para hablar de este tema. Estoy con Gilbert Durán, encargado del Departamento de Cultura del municipio local. ¿Cómo estás Gilbert? Buenas tardes Juan y buenas tardes a toda la gente que mira este programa. ¿Cómo caminan los preparativos para lo que va a ser la celebración del Día de la Mamá el viernes? Sí, está todo encaminado para que el día viernes sea una fiesta, una fiesta de las mamás andacoyinas. Así que está todo el municipio y el equipo de producción trabajando para que esto así suceda. Y con un show realmente espectacular. Un show de primer nivel. Tenemos la suerte de contar para ese show con un artista andacoyino como es Mauro Malebrán, que la gente más adulta sabe de quién estamos hablando. Él hace un buen tiempo que no tiene la posibilidad de brindar un show de este tipo aquí en la comuna. Así que para nosotros es un orgullo que él pueda estar y ser parte de este show. Después vamos a tener... Hoy día conversábamos con él, hoy en la mañana, y decías que hace muchísimos, muchísimos años que no canta en un show. Él cantó solamente como intérprete en el último festival. Pero como artista en un show no lo ha hecho hace muchos años, siendo un andacoyino. Y por eso se menciona él también. Así es. Me acuerdo cuando tú conversabas, cuando se te ocurría, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Cuando se te ocurría la idea de poder invitar a un artista andacoyino que no hubiese estado últimamente en los escenarios. Sí, y no es una idea mía. En realidad es una petición que han hecho varias madres grandes de esta comuna. Así que nada, cumpliendo el sueño de muchas mamás que quieren escuchar a Mauro Vallebrán, vamos a tenerlo y poder disfrutar este viernes. Porque hay que escuchar la voz del pueblo. Y lo conocimos en el programa Mi Nombre desde Canal 13 de Televisión, un programa muy exitoso. El doble de Pedro Fernández y también el municipio lo trae para la leite de las mamitas. Sí, no es cualquier doble, es el doble oficial y aparte de ser el doble de Pedro Fernández, él es un tremendo artista, con sus capacidades. Así que sabemos que a la gente de Andacoyo les va a gustar y sobre todo a las mamas. Y si hace frío el viernes, se nos va a pasar con una chaventa orquesta que está invitada para el viernes. Así es, para paliar un poco en el fresco de la noche, tenemos a la Sonora Palacios que va a cerrar esta actividad a todo ritmo. Así que todo el mundo está convocado, mamás, hijos, a todos los vecinos de Andacoyo estamos convocando para este viernes a las 8. Y queremos ser puntuales en el inicio, por varias razones, así que los convocamos para que 7 y media estén llegando para tomar un buen lugar en lo que va a ser la... Ahora, si llegamos a las 7 y media, a las 7 y media vamos a... no vamos a tomar una buena ubicación. Hay que llegar, yo creo, a 7.000, se van a instalar, tengo extendido silla, como ha sido habitual, por lo tanto hay que llegar a una buena hora para tomar una buena ubicación. Y la idea es poder iniciar, como decías tú, muy bien a una muy buena hora, pero para eso hay que tomar una muy buena ubicación. Sí, el alcalde nos pidió que este show del Día de la Madre tenga la misma relevancia que el festival. De hecho, todo el montaje, toda la producción es muy parecida y de hecho hemos cuidado algunas cosas que no salieron tan bien a la vez del festival. Así que espacio para que todo el mundo que venga tenga un asiento, para que se vea de todos lados, para que el sonido sea bueno. Todos esos detalles estamos viendo para que la gente tenga y pueda disfrutar de un buen espectáculo. Y para que sea un buen espectáculo incluso el mismo escenario del Festival de la Voz de la Montaña. Así es, ahí en este momento están montando el escenario y a partir de... Está quedando bonito el escenario. El escenario va a tener las mismas dimensiones y el mismo que se montó para el festival. Y el sonido también, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de hacer las cosas bien, hoy se trae en el equipo y mañana mismo se empiezan a instalar cuestión de que ya mañana podamos estar probando. Mañana juega. Claro, para no encontrarnos el viernes con ninguna sorpresa. Y claro. Alguien preguntaba por qué, por ejemplo, no van el gimnasio de Chavo Parroquial y por qué si en la plaza. El alcalde lo dijo, tú también lo has señalado. Sí, tiene que ver básicamente con el tipo de espectáculo que se pretende brindar y con la calidad del espectáculo. Bueno, nosotros entendemos y comprendemos que en la noche puede estar un poco fresco, pero para que todos los andacoyinos podamos disfrutar de un espectáculo como es la Sonora Palacio, necesitamos un lugar donde el sonido no rebote. Claro. Y esto... O sea, un tema de acústica. Es un tema básicamente de acústica. Si hubiéramos puesto a la Sonora Palacio adentro del gimnasio, es como poner un parlante adentro de una lata de durazno. Entonces, se pierde la calidad y no se va a escuchar. Esa es la verdad. Entonces, una banda y el show que tenemos montado se va a empañar con esto. Y como no queremos eso y queremos garantizar la calidad de este espectáculo, se decidió montar en la plaza. Y por eso estamos convocando a la gente temprano, tipo 7, 7 y media, que empiece a llegar, porque tenemos pensado un show más o menos de tres horas. Porque también va a estar lo que está todos los años en este tipo de eventos, que son los sorteos, los regalos, las sorpresas, porque va a estar lleno de eso el show. O sea, no van a faltar, como siempre, los regalos, las sorpresas, los sorteos. O sea, va a estar lindísima la fiesta para las mamás, que se lo merece. Así es. Está todo preparado y está todo el municipio trabajando en función de eso. Y además de las mamás, toda la familia andacoyina puede llegar el viernes. Exactamente. Todos, todos, todos. Porque el show está pensado para las mamás, pero para todo andacoyina. Qué bonito. Así que todas las mamitas invitadas el viernes, reiteramos, a las 7 y media aproximadamente, estaría partiendo este tremendo show preparado por el municipio. Está invitando al alcalde, Juan Carlos Alfaro, el consejo municipal y todos los funcionarios municipales. Esa es una parte de las actividades que están agendadas para este mes de mayo. Mayo es el mes del mar, es el mes de la cultura, del patrimonio cultural. ¿Nos podrías destacar algunos hechos que van a marcar la agenda de este mes de mayo? Sí, algunos hechos relevantes que estamos trabajando. El primero es la inauguración formal de la plaza y del paseo centro. Por razones de que todavía no se había tomado la recepción de obra de la plaza y del paseo centro, por algunos detalles que tenían que arreglarse, no se hizo formalmente nunca una inauguración y el alcalde consideró que era pertinente y lógico que así se hiciera. Así que este 12 se va a hacer esa inauguración formal. Ahí también vamos a tener un show cultural, parte de un grupo de danza que viene de Serena. Eso va a ser a las 4 de la tarde, es una actividad cultural. El próximo martes. El próximo martes a las 4 de la tarde se va a hacer la inauguración formal, estamos trabajando para eso. Otra cosa que queremos hacer es darle el vamos también formal a lo que es la Escuela de Talento que venimos trabajando con agrupaciones culturales, la Unión Comunal, que ha sido todo un éxito respecto de lo que es su inscripción. Las clases van a empezar en danza seguramente este viernes, pero formalmente las otras, la semana que viene, el 11. Y la inauguración formal y como se merece este emprendimiento, seguramente se haga el 18. Esta Escuela de Talento Agrupino cuenta con todas las bendiciones, con todo el apoyo del municipio a través del Departamento de Cultura también. Así es, nosotros tomamos esta iniciativa por lo que significa, por el impacto que tiene. Tenemos una inscripción hasta hoy, que todavía no termina, termina hoy a las 8, una inscripción de casi 100 personas, entre niños, alumnos, adultos y adultos mayores. Eso es todo un récord. Es un récord y lo que da cuenta es de una necesidad que nos está cubierta y la verdad que nos llena de orgullo y nos insta a seguir trabajando esto de poder cubrir una demanda tan sentida, digamos. Gilbert, ¿esto significa como municipio, como Departamento de Cultura, que el municipio está abierto a todas las agrupaciones vinculadas con la cultura para apoyarles en cualquier emprendimiento, tal como lo está haciendo la agrupación cultural en Maray? Así es, y de hecho estamos haciendo un trabajo y convocando a todas las agrupaciones, a todos los artistas para que pensemos juntos cómo nos imaginamos, cómo pretendemos, cómo queremos desarrollar la política local cultural de una forma participativa, donde no sea el encargado de cultura, no sea solamente el alcalde, sino que todos los actores que tenemos que ver con la cultura podamos pensar, encontrarnos y trabajar respecto de estos alineamientos. Nosotros estamos trabajando para lo que va a ser la Semana del Patrimonio. Claro. El último día del mes de mayo lo he contendido, ¿no? Sí, va a ser el último sábado del mes de mayo esta actividad. Antes vamos a tener el desfile del 21. Claro. También ahí ustedes tienen una destacada participación como Departamento de Cultura. Sí, una cosa que hoy nos conversamos con unos artesanos y yo me reuní con ellos hace un par de días y ellos me planteaban que ellos nunca habían desfilado en el 21. Entonces quiero comprometer a los artesanos para que esta vez nos organicemos, nos juntemos, obviamente que lo vamos a coordinar con la Solange Mondaka que es la encarga de turismo y que ella viene haciendo un trabajo maravilloso con los artesanos para ver si es posible que esta vez los artesanos desfilen el día 21. Los artesanos y el mundo de la cultura. Sería bonito tener a todos los actores porque, como lo dijo nuestro alcalde en algún minuto Andacoyo somos todos, invitar a todas las organizaciones, a todas las instituciones, de irlas participando en torno a una actividad tan propia del país y que a nosotros como Andacoyinos nos representa mucho por la significancia que tiene el héroe de Andacoyinos, Pedro Regalado Videla. Sin duda que la significancia que tiene para Andacoyo es tremenda y eso tiene un potencial en el cual hay que seguir trabajando mucho más para dar el realce que tiene la actuación del cirujano Videla en la gesta patriótica que fue el 21. Exacto. Así que ahí va a ser una jornada que también estamos trabajando. El 21 de mayo. Claro. En conjunto con las agrupaciones, también con todas las agrupaciones culturales, con los artistas, estamos pensando una manera para celebrar lo que es la Semana del Patrimonio, de una manera diferente respecto de cómo se venía haciendo antes que es la participación activa de los vecinos, de las organizaciones, de los artistas en esta Semana del Patrimonio porque comprendemos y entendemos que el principal patrimonio andacoyino es su gente. Más que las cosas edilicias, más que lo físico, entendemos que la gente, sus artistas, sus creadores son el principal patrimonio que tiene andacoyino y en eso estamos pensando ideas, buscando por aquí y por allá para ver cómo vamos a organizar esa Semana Patrimonio. Así que eso va a ser la última semana de mayo y vamos a cerrar eso con esta jornada que seguramente va a tener algún nombre en especial, a muchos se nos ocurría algo así como un cabildo, una asamblea ciudadana, un cabildo cultural, donde nos juntemos todos. Así que yo invito a todas las organizaciones sociales, a las agrupaciones culturales, a los artistas, a los artesanos a que este 30 nos juntemos y podamos juntos pensar lo que esperamos de la cultura para Andacoyino. Eso es un poco y así queremos cerrar el mes de mayo. Sería bonito. Me parece que 30 es día sábado, sábado 30 de mayo. Sí, la idea es que estemos todo el día. Empezar temprano, nosotros vamos a buscar un lugar, estamos conversando con la gente del Tabancura, que es un espacio que pueda acoger una buena cantidad de gente y queremos ahí que los artistas, que todos vengan y tengan todo lo necesario para estar todo el día. Entonces, no que se vayan a comer a otro lugar, sino que encontrar la manera de que ahí podamos tener almuerzo, ahí podamos tener la cena y podamos cerrar además con un show, porque si nos vamos a juntar todos los artistas, se supone que con algún evento artístico vamos a cerrar y que además cerremos con los lineamientos, que eso es lo más importante, con los lineamientos que pretendemos para pensar y actuar la cultura en Andacoyo, cuestión de que tanto los instrumentos del Estado, en el gobierno regional, en el gobierno nacional, el gobierno local, los actores privados sepan qué es lo que estamos esperando los andacoyinos de a pie de la cultura. Entonces, esa es la idea, lo hemos conversado con muchos actores y gente que ha aportado a la cultura de Andacoyo durante todos estos años y le viene dando vuelta la idea, le viene dando vuelta la idea y obviamente que nosotros tenemos que tomar lo bueno de los demás. Sin duda. Lo vamos a hacer. En lo inmediato entonces, el viernes a las siete y media de la tarde, tenemos la celebración del Día de la Mamá, una linda fiesta. Contento, te veo muy contento con tu rol de encargado del Departamento de Cultura. ¿Cómo han sido estas primeras semanas al mando de la cultura en la comuna? La verdad que es un gran desafío, un desafío que me llena de orgullo, pero también es un desafío que tomo con toda la responsabilidad, el respeto que esto tiene que tener, el respeto a quienes estuvieron antes, el respeto a la gente que es la que hace la cultura, digamos, en Andacoyo y con el amor de hacer lo que a uno le gusta. Exacto. Y esto no es nuevo para ti, tú un día lo dijiste, tú estuviste por muchos años a cargo de la cultura, del Departamento de Cultura, de la Municipalidad de Lonquimay, en el sur de Chile. Así es, estuve encargado de Cultura como seis años en la Municipalidad de Lonquimay. Así que... En la novena región, a la cordillera de Temu. Exacto, así que no es nada nuevo este tema para ti. No, para nada. Como dicen en el barrio, tienes dedos para el piano. Sí, y lo importante es que la cultura en Andacoyo brota por... Por los poros. Por los poros, brota por la baldosa, brota por las calles de la comuna y nada, hay que saber mirar, hay que mirar con el respeto, con el amor de querer lo nuestro. Exacto. Entonces, si uno tiene un poco de sentido común y es respetuoso con el otro, lo otro se va dando solo. Y yo creo que la gente está esperando que la oficina de cultura sea el puente para que ellos puedan desarrollarse. No nosotros los que organicemos, nosotros los que pensemos, no. Hay mucho para dar. Nosotros venimos de trabajar distintas instancias donde el principal actor de la cultura no es un artista consagrado, sino que es el propio vecino que toma en sí la actividad cultural. Y yo creo que por ahí va un poco la cosa porque talento en Andacoyo sobra y tenemos... Por lo tanto, hay una tremenda tarea y un gran desafío en la cultura. Así es. Es muy grande y yo espero que esto sea una iniciativa no solamente del municipio, sino que de todos los actores que toman decisiones a nivel local, tanto del ámbito público, del ámbito privado, como de las organizaciones. Esto es un desafío que todos nos tenemos que hacer cargo y aportar desde soluciones estructurales. Yo creo que esto de un poquito aquí del picoteo en distintas áreas del desarrollo local viene dando cuenta de que no alcanza. La gente está pidiendo soluciones estructurales para determinado tipo de cosas y la cultura es parte imprescindible del desarrollo local. Es una apuesta más. Sin duda. Yo llamo, insto y espero que todos los actores se sumen a este desafío. Y nosotros también estamos deseosos que así sea. Gilbert Durán, muchas gracias por tu visita. De nada. Mucha suerte y éxito en tu labor que desarrolla con mucha sabiduría. Sí, y lo esperamos a todos el viernes. El viernes, 7 y media de la tarde, todas las memitas invitadas a participar de esta tremenda fiesta que está preparando el municipio. Ya el escenario está comenzando a instalarse. Como lo decía Gilbert, mañana ya se instala el sonido. Así que todo ok para la mejor fiesta. Vamos a continuar. Sigamos compartiendo esta tarde de miércoles este. Buenas tardes. Andacoyo. Maitencillos es un pequeño poblado que se encuentra en la ruta hacia Andacoyo. Sus orígenes y vestigios arqueológicos señalan que los moyes se instalaron en ese lugar de quebrada transversal. Maitencillo, en la época de la conquista española, en la que pasó a ser propiedad del fundador de la ciudad de la Serena, don Francisco de Aguirre. Posteriormente, estas propiedad de la Marquesa, doña María Bravo de Morales, la que posteriormente legó en su testamento este territorio a favor de los religiosos agustinos de la Serena. Fijándose que en el testamento se puso la palabra Maitencillos, pero esta congregación nunca hizo posesión de estas tierras. La que pasó a ser de los influyentes pastores que aprovecharon la rica peta de agua que ha inmortalizado a Maitencillo. Sin duda alguna, lo que aún se mantiene en la memoria de los habitantes de Maitencillo, son las que fueron sus imponentes torres. Las que cumplían la misión de aduana, ya que en ese lugar se encontraba el retén de carabineros, en los años de apogeo de la minería del oro. Y que la modernidad del camino conllevó a su destrucción. Maitencillo, la que pasó a ser de los habitantes de Maitencillo. La directiva de la agrupación Alegría de Vivir está invitando a todos sus socios y socias a una reunión que se va a efectuar el próximo viernes a las 3 de la tarde en el mismo Parque Los Leones. Después de esta reunión van a haber unas ricas once para celebrar el Día de la Mamita con las socias de la institución, el viernes a las 3 de la tarde. Se está haciendo el llamado a todos los socios del Museo Yagüín para mañana jueves 7 de mayo. Se va a realizar la votación para elegir la nueva directiva de la agrupación. Esto se efectuará desde las 6 de la tarde de mañana jueves elección, la elección de la nueva directiva de Yagüín. La Junta de Vecinos Nº 6 está convocando a reunión a todos los socios y socias, vecinos y vecinas, reunión que se va a efectuar mañana jueves a las 6 de la tarde. Puntos a tratar, cuenta del plato único y además planificación de la celebración del Día de la Mamá, entre otros temas que van a ser abordados. Se está convocando la directiva de la Junta de Vecinos Nº 6 de la Comunidad. Se viene un tremendo torneo de básquetbol. El municipio local y la Asociación de Básquetbol de Lady de Chukicamata están invitando a participar del primer campeonato nacional de básquetbol femenino, categoría 60 años y más, Andacoyo 2015, a realizarse entre el día 10 y 16 de julio en el nuevo gimnasio Poli Deportivo Municipal. Claro, porque, preguntará usted, el gimnasio estaría listo a finales de este mes de mayo o principios del mes de julio, los primeros días, pero se ha señalado que a finales de este mes de mayo estaría listo el gimnasio. Por lo tanto, este torneo, este campeonato nacional es en el mes de julio, por lo tanto, por eso se estaría programando en ese lugar. En este torneo van a participar las selecciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Chukicamata, Copiapó, Andacoyo, Viña del Mar, Talca, Penco y Punta Arena. Todas las delegaciones competirán con jugadoras de más de 60 años, entre el 10 y el 16 de julio. Vamos a estar transmitiendo, Andacoyo Televisión va a estar transmitiendo desde este nuevo gimnasio municipal que estará listo a finales de este mes de mayo. Continuamos, luego estamos hablando de otro tema con otra tremenda invitada aquí en este Buenas Tardes Andacoyo. La trilla a yegua suelta es una de las manifestaciones más propias del campo chileno, en donde el huaso, con toda su maestría en su yegua o caballo, pisotea las gavillas para separar la paja del grano. El Club de Huaso Andacoyo, desde el año 2004, ha llevado a cabo la fiesta patrimonial costumbrista Trilla a Yegua Suelta, actividad que rescata el acervo cultural no solo del país, además se rescatan las tradiciones propias de Andacoyo, con esas costumbres arraigadas en la memoria de los habitantes de la zona, como la ordeña de vacas, el arriero, leñador, lavador de oro y otros tantos personajes, que fueron y serán por siempre recordados como hombres y mujeres que forjaron el presente y futuro de Andacoyo. Como broche de oro, esta fiesta de la trilla culmina con la elección de sus reyes, la reina de la trilla y el rey de la baja. Bueno, vamos a seguir, ya tenemos otra gran invitada, Magaly González, la Coordinadora Comunal de Organizaciones Comunitarias y también de la Oficina del Adulto Mayor. Magaly, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenida, de acuerdo a la ordenanza municipal, en este mes de mayo debería conocerse los resultados ya sobre la asociación municipal. Así es. ¿Ya habría humo blanco? Claro, o sea, ayer se realizó un consejo, digamos, tema de la votación. Todavía no vamos a dar los nombres de las organizaciones beneficiadas, pero en el transcurso de estos días lo vamos a estar mencionando. ¿Cuántas son las instituciones que se verían beneficiadas? 50. Ah, 50. 15 organizaciones con 250 mil pesos y 31 instituciones con 400 mil pesos. 50 instituciones en total se verían favorecidas con esta asociación municipal. Claro, son alrededor de 19 millones de fracciones. Ah, poco más de 19 millones. No, 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 pero 17 millones de fracciones. Cerca de 17 millones. Claro. Oye, entonces dentro de los próximos días, a lo mejor mañana, podríamos estar conociendo ya nombres de las instituciones que se han visto favorecidas. Claro, lo vamos a estar, digamos, informando a la comunidad sobre todas las organizaciones que se hayan beneficiadas, principalmente porque nosotros tenemos un tema administrativo, digamos, el cual antes de la entrega tenemos que hacer, que son, bueno, los decretos, el tema del convenio. Hay que chequear algunos temas de índole legal. Claro. Y en primera instancia, digamos, dentro de la ordenanza se señala que nosotros como municipalidad tenemos hasta el último día, el mes de mayo, para ser entregada, digamos, a la asociación municipal. ¿Habría fecha? En ese caso sería, bueno, ya se solicitó al salón para el viernes 29 de mayo, a las 3 de la tarde, pero vamos obviamente a estar informando a las organizaciones, seguramente le vamos a llegar a una invitación, a las autoridades también, comunales para la entrega, como es de costumbre, a través de una ceremonia que se va a estar entregando. Exacto. Por lo tanto, estimativamente, hasta este minuto, el día viernes 29 de mayo, 3 de la tarde, Salón Padre del Verzultado, se estarían entregando las subvenciones a las 50 instituciones que resultaron favorecidas. Así es, concluyendo. Y de lo cual, como se están informando oportunamente. Ah, así es que, tranquilo, vamos a estar entregando oportunamente porque se están chequeando algunos temas de orden legal antes de dar a conocer los nombres. ¿Cierto? Hoy, tú manejas el tema de los fondos concursables. Hay fondos concursables para algunos. Vence el plazo, tengo atendido, el próximo viernes. Este viernes. Este viernes. Este viernes 8 hasta las 2 de la tarde. Ya. Hay plazo para los fondos sociales. Ya. Ya. Y de rehabilitación, pero recordad que en ese ítem están los de acción social, que son, por ejemplo, hablamos del tema de las ayudas técnicas de los discapacitados. Claro. Hay ayudas técnicas para adultos mayores, actividades para grupos, por ejemplo, de grado de vulnerabilidad, como talleres de yoga, de gimnasia, el tema también de actividad de prevención, actividad de prevención sobre el consumo de alcohol y de droga. Claro. Está el tema también del medio ambiente y también hay un recurso para hacer jornada de capacitación para dirigentes, que eso es un poquito menos, son 2 millones de pesos. Y estos fondos están dirigidos a las organizaciones comunitarias. A las organizaciones comunitarias. A todas las organizaciones comunitarias que tengan su profesión jurídica vigente. O sea, usted sabe que lo principal para postular un proyecto es siempre tener la directividad vigente y no tener, obviamente, deudas con el fondo al cual se está, digamos, postulando. Y para ello, los plazos vencen entonces el viernes. Este viernes 8 hasta las 2 de la tarde, tanto online como en papel, a las titulaciones vencen en el mismo día. Así que, ¿no lo han hecho este trámite y tienen que hacerlo con prostituta? Claro, lo más nuevo posible. ¿Ahí ustedes asesoran también, apoyan a las organizaciones? Sí, estamos justamente asesorando y apoyando en cuanto a lo que es el ingreso vía online de proyectos de la Unión Comunal de Adultos Mayores y también a la Junta de Sino Número 5 del sector Casulo. Oye, hay otro fondo concursable pero que tiene una extensión en su plazo y tengo entendido que es los proyectos Senama. Claro, los fondos Senama, su cierre de postulación era el 25 de abril y a raíz de este tema del desastre que hubo, digamos, en la Lugén del Norte, para las regiones de Atacama, Antofagasta y la región de Coquimbo, digamos, amplió el plazo hasta justamente el 29 también de mayo. Por lo tanto, llamar a las organizaciones porque el día de lunes hubo una reunión justamente con la Unión Comunal de Adultos Mayores, en la cual también se le habla, digamos, del proceso y aquellos clubes de adultos mayores que por el tiempo se vieron también muy, a lo mejor, pillados por el tiempo, o aquellas que no vinieron a retirar el formulario, también se les hizo el llamado en esa reunión para que vinieran a la oficina a retirarlo, porque igual todavía queda harto tiempo, pero tampoco fiarse de los días que quedan, sino que pusimos una fecha límite, como hasta la quincena más o menos, para poder ir revisando en un caso eventual, llevarlos a Serena, revisarlos y si tienen algún documento que les falte o digamos que alguna firma o algún antecedente, traerlo nuevamente y volver a llevarlo para presentarlo como corresponde. Estos fondos, estos fondos se llaman que, ¿qué posibilidad se les dan a los clubes del adulto mayor cuando se lo adjudican? Se lo dan, si no me equivoco, como en el mes de septiembre, octubre. ¿Y estos recursos los pueden utilizar para qué, por ejemplo? Para lo que, por ejemplo, pueden hacer recreación y turismo, los viajes que ellos por general realizan para el mejoramiento de sede, para hacer talleres, el tema de actividad productiva, también, en el caso que a lo mejor en algún club queda, no sé, comprar un horno y vender insumos, vender cosas para comer, para justamente crear un, digamos, un medio de ingreso para ellos también. Oye, ¿y cómo ha sido el nivel de participación histórica de los clubes del adulto mayor por este fondo? Bueno, por lo general, siempre se han postulado entre 15 y 16 proyectos, pero últimamente Senama, lo que ha estado más enfocándose, no es solamente a los paseos, y acá sabemos que al adulto mayor le gusta mucho salir, le gusta mucho pasear, y principalmente han salido proyectos de envergadura, por ejemplo, de capacitaciones, mejoramiento de sede, ese tipo de proyectos. Claro, hay que entender, atención, Senama, si los adultos mayores han vivido toda una vida en torno al trabajo, en torno a las capacitaciones, hoy día, quieren vivir la vida. Claro, lo que más les gusta a ellos, digamos, es salir, recrearse, distraerse, y es entendible, es entendible, muchos de ellos durante años estuvieron criando a sus hijos, algunos a sus nietos, entonces estas son instancias bonitas igual como para establecer más los lazos también en ellos como grupo, afiadarse mucho más, salir, disfrutar, desconocer, como por ejemplo habernos hecho algunos clubes adultos como yo. Exactamente. Hoy el viernes tenemos al día de la mamá, al día de ustedes. Claro, así que hacerle la mamá. Así que aprovechen y invitar a todas las mamitas. A todas las mamás que vengan, participen, se distraigan, la pasen bien, griten, salten, bailen de todo, ahí en... Hay un show muy variado, ¿verdad? Está, como decías tú, está la zona de la palacio, está el doble de Pedro Fernández. Este es un momento para regalonearse. Exacto, una linda oportunidad. Para distraerse, así que ahí todas las parejas quedarse con los hijos, los nietos. Exacto, una linda fiesta. ¿Algo más que decir? No, por el momento no, no, bueno, cualquier cosa en relación a cualquiera de los tres fondos, igual vamos a estar viniendo a la radio o acá al canal justamente para dar la información. Ya, pues, exacto, y sobre todo, todo lo que tiene que ver con la subvención municipal. Sí. Ya, gracias Magali, que te vaya muy bien. Magali González, encargada de organizaciones comunitarias del municipio local, poniéndonos al día, ya lo sabe entonces, la subvención municipal ya está prácticamente lista, solamente falta dar a conocer los nombres y se estarían entregando los recursos en una ceremonia para el día viernes 29 de mayo en el Salón Padre Alberto Hurtado del municipio. Vamos a continuar, atención, luego vamos a tener segmentos de noticias aquí en este Buenas Tardes Anteacuyo. Vamos a continuar, nos quedamos con este video. Una de las obras arquitectónicas más importantes de la comuna de Anteacuyo es sin duda la Basílica Menor. Don José Manuel Orrego, en el año 1869, decide la construcción de un templo mayor. Los padres domínicos habían logrado traer desde Roma a un arquitecto que trazara los planos de una de sus iglesias. Los trabajos de iniciación de la construcción del templo partieron el 26 de diciembre de 1893, cuando era obispo de la Serena, Monseñor Florencio Fontesilla. Este templo es de estilo romano bizantino, diseñada por el arquitecto italiano Eusebio Chely. Se construyó básicamente en madera de pino Oregón de California. Sus medidas son 75 metros de largo y 30 de ancho. El alto en la cúpula es de 45 metros y en las torres 50 metros. En su interior destacan sus tres altares. El central, traído desde Francia y diseñado por Gustave Eiffel, en cuya estructura se encuentran las imágenes de San Joaquín, Santa Ana, San Pedro y San Pablo. Al costado se ubican dos altares nacionales, el altar del Sagrado Corazón de Jesús y el altar de San José. Posee 36 columnas, 5 gigantescas puertas y 4 naves. Los cimientos sobre los cuales se posa esta inmensa obra son de 6 metros de piedra y cemento roma. Su perímetro está construido por adobe. El interior está investido por cañas de guayaquil y el exterior con láminas de fierro galvanizado. El Papa Juan Pablo II la elevó a Basílica Menor en el año 1998. El club de guasos de nuestra comuna que ayer estuvo de aniversario está cumpliendo 30 años de vida, 30 años de existencia. Hoy día a las 6 de la tarde tiene reunión. Atención a todos los integrantes. Esta reunión, la primera reunión del mes, estaba programada para mañana jueves, pero ya como este es su presidente, nos informó que se adelantaba para hoy día a las 6 de la tarde en la sede de la institución. Así que están convocados todos los integrantes hombres y mujeres. Felicidades, felicidades al club de guasos por este nuevo aniversario. La agrupación Yagüín, se está haciendo un llamado a todos los socios del Museo Yagüín para participar del proceso eleccionario para elegir la nueva directiva de esta institución. Esto se va a efectuar mañana desde las 6 de la tarde. Así que están invitados todos. La Fundación Integra está presente en Andacoyo a través de su jardín infantil en la calle Presidente Ibañez Aladito, del hogar estudiantil Juan Pablo II. Se está trabajando allí para construir dos nuevas dependencias para atender las necesidades, no solamente de los niños, no solamente de los pequeños, de los párvulos que concurren diariamente, sino que también de todo el cuerpo de asistentes de la educación, asistentes de párvulos y educadoras de párvulos. Veamos esta nota que tiene que ver precisamente con el trabajo que se está haciendo en ese lugar. Con mucha felicidad la directora Maritzabel Barraza Carvajal, junto a la directora regional de la Fundación Integra Carmen Salamanca, visitaron las dependencias del jardín infantil Pepitas de Oro, ubicado en la comuna de Andacoyo, para ver en terreno los avances de la construcción de la nueva sala cuna, salas de juegos y movimientos. Esta reestructuración está apoyada por el Ministerio de Educación y se invirtieron 380 millones de pesos para mejorar la estructura ya existente y con esto dotar al recinto de mayores comodidades. Estamos viendo, Roxana, que es un jardín que no solamente se está construyendo las partes nuevas de lo que significa sala cuna, sino además se está remodelando en forma completa. Es así como vemos salas de expansión para los párvulos, también estamos viendo comedor más amplio para todas las tías porque, por supuesto, como se amplía en cobertura, en niveles, también se amplía el personal. Por lo tanto, los comedores están más grandes también y este patio techado, o sea, este patio acá, verlo donde el niño tenga espacio. Tú sabes, Roxana, que los niños es movimiento, el niño necesita espacio, necesita correr, necesita jugar, desplazarse y, por supuesto, que ver esta estructura metálica súper sólida, firme, como también en la parte baja donde se amplían los patios porque van a haber muchos espacios libres para que los niños jueguen, me llevo a lo mejor de las impresiones. Y ver un jardín grande, acogedor, armónico, obviamente me tiene súper complacida. Una construcción que ayuda a niños y niñas a participar con sus demás compañeros que puedan compartir con todo el equipo docente, creciendo armónicamente en un lugar adecuado y habilitado para los pequeños y pequeñas, ayudando de igual manera a las mamitas a que tengan la posibilidad de trabajar dejando a sus hijos en un lugar bien acogedor y bien contenido por sus docentes. Feliz, feliz con las obras que se están realizando, feliz con el cambio de infraestructura, feliz con las nuevas modificaciones que se están haciendo. Es un regalo para nosotros, no puedo dejar de mencionar y agradecer el apoyo de nuestras familias que siempre han estado ahí apoyándonos y gracias a ellas tenemos el aumento de cobertura, nuevas dependencias, pero no, felices, felices, felices con todo el equipo. Bueno, quería aprovechar esta instancia para hacer un llamado a la gente a matricular sus bebés en nuestro jardín infantil. Tenemos bastante escupo, así que hacemos un llamado para que se acerquen a nuestras dependencias. Este es un nivel para sala cuna de tres meses hasta el año once o doce meses. Y también invitamos a personas que quieran trabajar con nosotros, tenemos cupo para el cargo de educadoras de párvulo y además de agentes educativas y auxiliares de servicio. Su currículum lo pueden dejar en nuestras dependencias donde estamos actualmente. En un primer contrato se adjudicó esta construcción con un plazo de 82 días, dando un anexo de tiempo por 10 días más, donde el plazo de ejecución en definitiva quedó en 90 días. Se estima que a finales del mes de mayo se estaría terminando la construcción de este proyecto. Estamos desarrollando un proyecto, yo creo que fabuloso para Pandacoyo, recondicionamos completamente jardín, estamos manejando un nuevo estándar para los niños y niñas que no corresponde, digamos, a lo que nos solicita la ordenanza general de urbanismo y construcción, sino que es un poquito más. Son 3.1 metros cuadrados por niño. Entonces le otorgamos una sala más amplia, con más luminosidad, con más posibilidades de desarrollarse. Y además también contamos con una nueva sala de expansión, que es una sala que complementan las actividades del aula. Tratamos de otorgar la mayor superficie de sombraderos posibles acá. Entendemos que el asunto climático es complicado, el sol, el frío. Entonces también en cuanto a la estructura, conservamos la bañerería reforzada y todo lo que tenga que ver con la aislación térmica. El Jardín Pepitas de Oro en poco más de tres meses tendrá nuevas instalaciones, que beneficiarán a los más pequeñitos del sector, que ya sueñan con los nuevos sectores de juegos. Sabiendo que los pequeños son el futuro del país, el gobierno de Michel Bachelet se ha encargado de potenciar los jardines infantiles y de agregar nuevas salas cunas, como la que tendrá este centro de Andacollinó. En este mes de mayo estarían listas entonces estas obras que se están construyendo en la Fundación Integra, en el Jardín Pepitas de Amor, ahí en el sector de Población 25 de Octubre, calle Presidente Ibañez. Y lo señaló su directora. Hay cupos aún, atención mamita, para que ustedes a lo mejor que todavía no tienen a sus niños en algún jardín infantil, los matriculen. Es gratuito y reciben de todo. Es la Fundación Integra. Saludos para todas las personas que están de Oromástico, para quienes están de cumpleaños, para la familia Andacollina, nuestros saludos para los que están enfermitos, para las que están pasándolo mal. Nuestro cariñoso saludo para todos ustedes. Hechos ocurridos en un día como hoy muere María Luisa Bombal. En el año 1980 fallece en un día como hoy la escritora chilena María Luisa Bombal en el Hospital El Salvador a los 69 años de edad. De personalidad apasionada en sus obras jugó con la realidad y también la fantasía, siendo difícil distinguir cuando estaba hablando lo real y cuando hablaba de lo fantástico. Fue galardonada con sus trabajos La Mortajada y La Historia de María Griselda. También se le otorgó el premio Academia 1976 por el buen uso del idioma español. En el año 1497, en un día como hoy, se da a conocer públicamente la real cédula por la que se declara libre de impuestos el comercio de las indias americanas. En el 1540, en Brujas, Bélgica, muere el filósofo español Juan Luis Vives. En el 1996, los rebeldes izquierdistas guatemaltecos firman un acuerdo histórico en sus conversaciones con el gobierno de turno encaminadas a poner fin a más de tres décadas de guerra civil. En el 1996, también en un día como hoy, es encontrado el cadáver del retirado jefe de la CIA de 76, la CIA de los Estados Unidos, que es el cuerpo de inteligencia americana de 76 años. William Colby, quien fuera supervisor de la campaña de la Organización Norteamericana en Vietnam, nueve días después, se ahoga mientras remaba cerca de su casa de descanso en el sur de Maryland. En el año 2000, el FBI en Estados Unidos intensifica la búsqueda del responsable de contaminar los equipos informáticos en todo el mundo con el virus denominado I Love You. Según expertos, las pérdidas superan los 10 mil millones de dólares. Y en el año 2001, en un día como hoy, y durante su estancia en Siria, Juan Pablo II se convierte en el primer papa que visita una mezquita. Son hechos que han ocurrido en un día como hoy. Y a promocito del papa, el papa Francisco, el canciller Heraldo Muñoz, hoy día, ha confirmado después de haberse reunido con el sumo pontífice en la misma sede religiosa católica en el Vaticano, después de haberse reunido con él, el papa Francisco le ha confirmado que el próximo año va a visitar Chile. Atención, es una noticia que ha sido confirmada en el día de hoy, en la mañana de hoy. El sumo pontífice, el papa Francisco, ha aceptado la invitación que le ha hecho el gobierno de Chile, representado en esta reunión hoy en la mañana por el canciller Heraldo Muñoz, y ha aceptado venir a Chile, a nuestro país, el próximo año. Con esto suma otro país, ya que había confirmado su visita a Bolivia, por ejemplo, entre otros países de esta parte del mundo. Así que es una tremenda noticia para nuestro país que venga el Santo Padre a Chile el próximo año. Lo que no se ha confirmado, obviamente, es la fecha, el mes y el día en que va a estar visitando nuestro país, obviamente, esto se va a confirmar, próximamente se va a ratificar la agenda y los días en que va a venir a Chile. Vamos con este video, nos quedamos con otro video en este. Buenas tardes. Anda con yo. Don José Tomás de Urmeneta, nació en Santiago el 8 de octubre de 1808. Fue el primogénito del matrimonio conformado por Tomás Ignacio Urmeneta Guerra y Manuela García Bello Pizarro, que tuvo en total siete hijos. Se casó el 7 de junio de 1832 con Carmen Quiroga y Darrigante, del cual tuvo tres hijas, Manuela, Carmen y Amalia. Se incorporó a la minería del cobre a comienzos de la época de 1830, y gracias a esta actividad se hizo millonario. En la década de 1870 llegó a convertirse en un exitoso empresario, caracterizado por la diversidad de sus inversiones. También fue parlamentario, diputado por Ovalle entre los años 1846 y 1849, diputado por Elqui y senador y candidato a la presidencia de la República. Fue fundador de la Casa de Orates en Santiago. ¿Por qué para Andacoyo José Tomás de Urmeneta es tan importante y por qué su calle principal lleva su nombre? Hombre de empresa, filántropo y benefactor. En la comuna de Andacoyo, este hombre deja un gran legado en la industrialización del sistema minero, en la inserción de la máquina de vapor para realizar el accionar de los trapiches, el desagüe y chanca de minerales. Este hombre fue inmensamente rico, dejando para Andacoyo un legado de casas y sitios que aún se conservan a cargo de la sociedad de beneficencia. Estas son la casona de Tomás, donde antiguamente funcionó en sus dependencias el primer hospital de Andacoyo, la biblioteca cirujano Videla y las antiguas dependencias donde funcionó la ex escuela número 11, el ex cuartel de bomberos ubicado en calle Lynch. Este hombre de negocios, benefactor y gran empresario, dejó para Andacoyo un gran legado. Murió el 20 de octubre de 1878. Sus restos mortales descansan en la comuna de Limache. Es por ello que la calle principal lleva el nombre de José Tomás de Urmeneta. El 20 de octubre de 1878. en la celebración del Día de la Mamá el viernes. Por esa razón, el Departamento de Tránsito del municipio local, a consecuencia, con motivo de la celebración del Día de la Mamá, ha determinado cerrar la calle Urmeneta en el tramo Covadonga-Quiterio Avaras el próximo viernes, desde las 6 de la tarde, desde las 18, y hasta las 23.59 minutos, prácticamente hasta la medianoche. Eso es el día viernes. Así que atención, por la celebración del Día de la Mamá, se va a cerrar el viernes la calle Urmeneta en el tramo Covadonga-Quiterio Avaras, desde las 6 y hasta cerca de la medianoche. Así lo ha informado, lo ha confirmado el Departamento de Tránsito. Y ya que estamos hablando de cosas muy parecidas, cosas similares también, con motivo de la inauguración del paseo semipeatonal y de la plaza Nolasco-Videla, esto va a ser el día martes 12 de mayo a las 4 de la tarde, se va a realizar la ceremonia, también se va a cerrar la calle Urmeneta, en el tramo Covadonga-Quiterio Avaras, desde las 2 de la tarde, y hasta las 19. Motivo, la inauguración del paseo semipeatonal, el paseo y también la plaza. Veamos esta nota que tiene que ver con el trabajo que hace el municipio con los establecimientos educacionales de la comuna, ese proyecto SINCAE, se denomina, que busca certificar medioambientalmente a todos los colegios de nuestra ciudad. Recordemos que el municipio está certificado, también desde el punto de vista medioambiental, estamos con el plan de descontaminación, así que hay todo un trabajo muy potente que va en esa línea. De eso precisamente habla esta nota. En la Municipalidad de Andacoyo se realizó una importante reunión en conjunto con las autoridades, docentes, directivos, encargados de medioambiente de la Municipalidad de Andacoyo, la Ceremi de Educación y la Ceremi de Medio Ambiente de la Cuarta Región. Para dar cumplimiento a las metas y la obtención de la certificación ambiental de los establecimientos educacionales de la comuna. Esta importante reunión estableció diferentes estrategias para dar cumplimiento a las etapas y el trabajo que se integrará con los docentes y alumnos de cada establecimiento, conociendo el cronograma de acciones a realizar a nivel institucional y medioambiental. Sí, bueno, el propósito de esta reunión es hablar principalmente del sistema de certificación ambiental para establecimientos educacionales. Andacoyo tiene dos establecimientos que ahora estamos retomando para que ingresen a este sistema del Ministerio del Medio Ambiente. Es muy relevante ya que es parte también de las obligaciones tanto del sistema de certificación ambiental del municipio y también del plan de descontaminación de Andacoyo. Ya aquí como Ministerio del Medio Ambiente tenemos diversas herramientas que estamos incorporando en esta comuna y que deben ser tomadas todas juntas para poder integrarlas y poder trabajarlo y sobre todo realzar y poder trabajar con los distintos docentes para que vean el realce que tiene el sistema de certificación principalmente por la educación que se le está entregando a los niños. Este sistema de certificación es un sistema voluntario que tiene varias etapas pasando por la certificación básica, uno intermedio y uno de excelencia, dependiendo de los trabajos que realizan los colegios de la comuna. Bueno, la verdad es que nuestros colegios estuvieron durante un tiempo certificados ambientalmente en el nivel básico y hoy día están postulando nuevamente para poder certificarse. También es un tema bastante difícil, cierto, complejo para los colegios, la plataforma no es tan amigable tampoco, pero lo que nosotros queremos más allá de que tengan un certificado de que, digamos, ambiental, lo que queremos es que cada uno de nuestros colegios tenga un sello pedagógico que tenga relación con que en sus prácticas pedagógicas esté incorporado también en la educación ambiental. Y para eso hay que hacer algo mucho más amplio. No se trata solamente de, no sé, de hacer iniciativas o actividades como plantar árboles u otra cosa. Esto tiene que tener el sello y que cada alumno de la unidad educativa, de las distintas unidades educativas nuestras, tengan una educación ambiental que les permita apoyar ecológicamente nuestra comuna durante toda su vida. Eso es lo que nosotros queremos y para eso estamos trabajando. Bueno, recibimos el apoyo de la Cerenvía de Medio Ambiente, estuvo aquí, hay una consultora que está trabajando con los colegios y obviamente también apoyado o aportando, cierto, a la compañía minera que de una u otra manera también apoyan estas iniciativas porque tienen el compromiso y la obligación, cierto, y en ese sentido es que esta consultora Profectus está trabajando para instalar herramientas en los colegios a los profesores y alumnos y apoderados para que nuestros colegios puedan tener ese sello ambiental y que les permita trabajar permanentemente en este tema con los apoderados, con los alumnos y por supuesto los profesores. Un trabajo largo que se quiera hacer permanente con un trabajo constante que se proyecta para que quede en la malla curricular de los distintos establecimientos, haciéndolo parte cotidiana tanto en los ramos establecidos con la integración del tema ambiental e instaurándolo en las capacidades de los docentes. Es importante el tema de la certificación medioambiental que es el punto central de lo que nos reunió. Detalles respecto a formalizar la inscripción donde había problemas con la plataforma que iban a quedar dilucidados con el equipo de la Ceremi, así es que un gran avance. También participó la consultora que en estos momentos está trabajando con recursos de la Mineratec apoyando esta certificación medioambiental a cada uno de los establecimientos ocasionales. Tremendamente provechoso este espacio que se ha brindado, donde ha participado también nuestra primera autoridad comunal, el alcalde don Juan Carlos Alfaro y su equipo. Así es que contentos, creo que se entregaron estrategias para lograr un trabajo fructífero de aquí en adelante. Todo esto se realiza con el fin de hacer más sustentables los hábitos al interior de los establecimientos educacionales para trabajar en mejorar las condiciones de vida cuidando nuestro medioambiente. Bueno, un importante trabajo que hacen los establecimientos educacionales con el apoyo del municipio, a través del municipio, a través del departamento de educación y también con el apoyo de la Ceremia del Medio Ambiente de la región de Coquimbo. Nos vamos a un próximo video para retornar ya con la parte final de nuestro programa. Así que les invito a ver este video. El cementerio de Andacoyo, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, fue construido en 1757 y desde el año 1758 se inician las sepultaciones en este campo santo que hasta hoy perdura. Los primeros registros que hasta hoy se mantienen en los archivos de la parroquia de Andacoyo detallan las sepultaciones de indios, mestizos, españoles y mulatos. Registros que dan claro indicio del mestizaje que tuvo esta localidad en los tiempos de la colonia. Hoy estos archivos son un verdadero baluarte del patrimonio local. En el sector Bellavista, durante siglos ha acogido a miles de personas, creyentes y no creyentes, y en los años 1930, cuando Andacoyo, por la gran cantidad de mineros dedicados a las faenas artesanales del oro, provenientes del norte, entre ellos la colonia china dedicada al comercio, muchos de estos pobladores, nacionales y extranjeros, quedaron para siempre en Andacoyo, en este campo santo. En el cementerio de Andacoyo, están sepultados importantes antepasados de las familias locales. Además de personalidades andacoyinas de distintos ámbitos y en donde todos, alguna vez, lo tendremos como morada. En el cementerio de Andacoyo, en el cementerio de Andacoyo, y en el cementerio de Andacoyo, en el cementerio de Andacoyo, y en el cementerio de Andacoyo, en el cementerio de Andacoyo, en el cementerio de Andacoyo, tiene reunión hoy día a las 6 de la tarde. Saludos para el Liceo Pedro Regalado Videla. 60 años está cumpliendo este prestigioso establecimiento de la comuna con administración municipal. Ayer conversamos con su directora María Lorena Araya. La Junta de Vecinos número 6 tiene reunión mañana jueves a las 6 de la tarde. Hay importantes puntos que se van a abordar. La Junta de Vecinos número 6 está convocando esa reunión. Se está haciendo un llamado a todos los socios del Museo Yagüín para mañana jueves. Mañana se va a realizar la votación para elegir la nueva directiva. Desde las 6 de la tarde se espera asistencia y puntualidad en la hora. No olviden que tenemos un compromiso de honor con las mamitas el viernes desde las 7 y media de la tarde en la plaza de nuestra comuna. Una hermosa fiesta está invitando el alcalde Juan Carlos Alfaro, Consejo Municipal y además todos los funcionarios del municipio local. En nombre de todo el equipo queremos agradecer su sintonía. Siempre es un privilegio grande el estar con ustedes acompañándoles con nuestro programa que lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todo el corazón. Nos juntamos y Dios así lo quiere mañana jueves siempre en este mismo horario. Muchas gracias, buenas tardes. Chao. 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 Déjalos acudirse bien, no hay trampa en esto Ya vas a ver, como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí Tele, telekinesis, moverás tus pies Aumentan decimeles, se quiebran las paredes Soltemos todo, con tanta fuerza, con tanta electricidad Tenemos que entender